Muy buenos días, muy amables por la invitación, es un gusto estar en la Universidad Pedagógica. Ahora, no es muy frecuente que yo haya estado hoy, sí me parece muy importante porque creo que si algo nos quedó de esta experiencia en el último periodo, es que la educación llegó y la educación se va a quedar como uno de los temas centrales. Van a ver que en el debate, en las elecciones de octubre, sin duda vuelve. Lo que pasa es que ahora con estas temáticas del bombazo en la escuela militar de Venezuela, se ha diluido el tema, pero creo que tenemos mucha posibilidad de que la educación siga siendo uno de los ejes del debate nacional. Es uno también de los puntos débiles de esta última misión, que es una misión muy importante, la misión de los sabios, pero quedaron en deuda con la pregunta en torno a la educación. Yo quisiera arrancar por un breve contexto, pues no sé cómo lo muevo desde aquí, un breve contexto, sobre la pregunta del derecho a la educación. Dos llamadas del rector de la Universidad de los Andes han cambiado la política educativa colombiana en los últimos cinco años. La primera fue una llamada que generó la mayor transferencia de recursos públicos hacia el sector privado que conozcamos en el sector educativo. Fue la llamada que condujo a un programa que va a pasar a la historia como uno de los programas peor concebidos, como un sistema de expropiación de recursos públicos. Lo que consiguió esa llamada es equivalente a lo que consiguieron los miles y miles de estudiantes en las diez marchas que tuvieron entre octubre y diciembre. Esa llamada le generó a todos nosotros cuatro billones de pesos. La diferencia es que esos cuatro billones fueron para atender la educación de 29 mil estudiantes, mientras que los miles y miles de estudiantes van a generar un impacto en cerca de un millón de estudiantes, porque no son sólo los 650 mil de las universidades, sino adicionalmente todo el sector de institutos técnicos y tecnológicos. Ese es el primer punto sobre el cual quisiera insistir. El segundo punto de partida, si lo pasamos, sería el siguiente. Este programa fue considerado por el gobierno, Serpilo, como el programa bandera. Si un gobierno decide que su programa bandera atiende al 2% de los estudiantes de educación media, no más, pues quiere decir que la educación no ha sido una prioridad en Colombia. Ese fue el eje del programa educativo. Y en eso hay otro elemento que es una paradoja, y es, ese programa fue un retroceso frente a lo que había hecho el mismo gobierno durante el primer periodo. El primer periodo de Santos tuvo un programa muy interesante, que es el programa Todos Aprender. Serpilo Paga, filosóficamente, respondería a la visión contraria al programa Todos Aprender, con lo cual uno puede ver que en Colombia no hay política pública, no hay política de Estado, salvo la política que ha consistido en debilitar a las universidades públicas durante 25 años y en transferir esos recursos básicamente hacia el ICTEX. Para el año pasado el ICTEX manejó una cartera de un billón 700 mil pesos, solo el fondo del ICTEX. Entonces, por eso el gobierno insiste en que han venido aumentando los recursos para educación. No es cierto, estadísticamente no es cierto. Si yo tomo el año 1994 y tomo el año 2018, básicamente frente a PIB, que es lo que uno debería hacer, básicamente es lo mismo. En el 94 era 4.2, en el 2018 es 4.5. O sea, no es verdad, pero sí ha habido un uso muy distinto de los recursos. Uno, Serpilo con 4 billones, dos, solo año pasado, ICTEX con 1.7. En Colombia hay una guerra contra la educación pública. Es una guerra que tiene unos elementos políticos y unos elementos financieros. Yo creo que ustedes ya han analizado los financieros, básicamente se multiplicaron por cuatro los estudiantes, mientras que las transferencias siguieron siendo las mismas. Por lo tanto, disminuyó sensiblemente la transferencia por estudiante. Los elementos más complejos es la guerra mediática, es la guerra política. Es una guerra que ubica a la universidad como de muy baja calidad. Ese es el mensaje, como de muy poca continuidad. Y es una paradoja, porque la tesis que encontré, que se la dije al ministerio, que si el ministerio no la decía, yo comenzaba a sacarla y no la dijo, y yo comencé a sacarla, es las pruebas CERPRO no serían un buen criterio para evaluar una universidad, por un principio obvio, y es que nos dice dónde llegan, pero no nos dice dónde parten. Entonces, ningún país debería utilizar un sistema de prueba de salida. Como tenemos pruebas de ingreso y como las pruebas de salida son pruebas bajo la misma estructura conceptual, eso no se podía con ECAES, lo que hizo el Banco de la República es un error conceptual, que hizo pruebas de valor agregado, pero tomó resultados del año 99 y tomó resultados ECAES, eso no sirve para nada desde el punto de vista conceptual. Pero como ahora son pruebas SABER-11 y SABER-PRUE, sí se pueden hacer análisis de valor agregado. El problema es que el ministerio cuando hizo esos cálculos los guardó bajo llave. La ventaja que ellos tuvieron es que me dieron la llave, pero una llave chiquita, en realidad lo lógico sería uno continuar haciendo y controlando variables y haciendo un estudio muy completo. Pero lo que nos dicen esas pruebas de valor agregado es que tenemos muy buenas universidades públicas que agregan valor, particularmente en lectura. También hay que decir cosas que yo no he dicho públicamente, que en razonamiento numérico no quedan bien evaluadas las universidades públicas, solo que yo he insistido en el debate de lectura crítica, lectura crítica, pero en razonamiento no. Y faltaría hacer análisis en competencias ciudadanas que yo no lo he hecho para poder sacar alguna conclusión. Pero en los últimos 19 años, en Colombia las universidades públicas no han perdido un semestre. Estuvimos a esto de perderlo, pero no se ha perdido. Eso no lo sabe la opinión pública. Y por eso la guerra mediática es efectiva, porque la gente sí cree que las carreras se alargan, que cierran las universidades, que forman desadaptados, eso no puede uno ni siquiera discutirlo. Cuando se mire dentro de 20 años, la historia de la educación en el punto de finanzas va a ser una curva así, de caída, una subida relativamente leve con la Mane, vuelve y cae, vuelve y cae, y aquí sí una subida significativa. Así va a quedar representada la historia de unos 20, 30 años. Y es muy interesante lo que está pasando con investigación, pero el tiempo no permite, pero un dato, solo un dato. Conciencia estuvo en el año 2017, la mitad del presupuesto del año 2013. O sea, lo que pasó en investigación es todavía más grave que lo que le pasó a las finanzas, porque las finanzas de las universidades públicas fue así, la tendencia. En el caso de la tendencia de Conciencia es totalmente así y esto sí lo revirtió el acuerdo de los estudiantes. Vamos a hablar otro. Una noticia que es muy negativa para los intereses de las universidades es que el problema crítico financiero en Colombia no es como creen los estudiantes en las universidades, no. Este es un cuadro donde yo tomo los datos de la OCDE y comparo cómo estamos nosotros frente a la OCDE desde el punto de vista financiero. Y el cuadro lleva a una conclusión muy impactante. El problema crítico financiero no está en la superior. En la superior relativamente estamos bien, estamos en un 40%. Pero la situación dramática es en la educación inicial. O sea, en Colombia no hay educación inicial. Nosotros estamos atrás de toda América Central en la educación inicial. Lo que pasa es una cosa muy sencilla. Los niños menores de 5 años no marchan. Pero como ellos no marchan, nosotros tenemos que marchar por ellos. Por eso, esto que comenzaron a discutir de una ley estatutaria y de que se garantice el derecho a la educación superior, yo a esa pelea no voy a acompañar. Y no voy a acompañar porque en Colombia la pelea que hay que dar dura ahora desde el punto de vista financiero es la educación inicial. En 1994 se estableció tres años de educación inicial. Veinticuatro años después se cumple el 80% para el primero de los tres años. Veinticuatro años después. O sea, la situación de educación inicial en finanzas, en derecho, y en calidad es totalmente crítica. Y el problema de calidad en la educación básica es tan grave el problema que yo he publicado artículos donde demuestro estadísticamente que en Colombia la educación está agravando la inequidad. O sea, así como he salido en defensa de la calidad de la educación superior, no salgo en defensa de la calidad de la educación básica, porque las pruebas me permiten concluir que en tercero la brecha entre el estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es esta, en quinto es esta, en noveno es esta, en once es esta, solo se viene a revertir en la universidad. O sea, estamos en un problema en la básica complejísimo, porque la privada respondió. La privada está haciendo buenos procesos en la básica y comenzaron a aumentar la brecha frente a la pública. Cierro la reflexión con la pregunta en Generación E. Es un avance, para entender Generación E, pasémoslo, hay que entender que más que un programa son tres programas superpuestos. Hay un programa con un nombre feísimo, yo no tengo ni idea de dónde lo sacaron, porque es tan feo, que lo llaman equipo, el fondo de equipo. Hay un programa que es el de equidad y hay un programa que es el de excelencia. El programa de equipo no me voy a detener, porque ese programa fue modificado por el acuerdo de los estudiantes. Y los estudiantes lograron 5,85, según la versión de los estudiantes, 4,5, según la versión de Iván Duque, transferencias adicionales. La diferencia entre los dos cálculos es que el gobierno no contabiliza recursos sobre los cuales no está totalmente seguro, como son, por ejemplo, las cooperativas. Que eso es un estimado el que se ha hecho. Entonces, yo al tema de equipo no me voy a referir, pero sí reitero lo que ya dije, es un fondo para fortalecer la educación pública. En la práctica tenían previsto un programa pequeño, pero primero los rectores lograron 3,5, pero después los estudiantes lograron aumentar, ya no 3,5, sino 5,85. O sea, realmente el programa de equipo fue alterado por la movilización popular. Entonces, concentrémonos en los dos. El programa de equidad es un programa muy interesante. No les va a gustar a las universidades públicas, pero filosóficamente es muy interesante. Es un programa que busca gratuidad y tendría un impacto gigantesco en Colombia en las universidades regionales. ¿Por qué pasa eso? Porque en las universidades regionales públicas colombianas, los estudiantes pagan un costo muy alto por la educación pública. ¿Y por qué pagan un costo muy alto? Porque el total de las finanzas de las universidades públicas, el Estado solo les trafiere la mitad. Entonces, ¿de dónde sacan la otra mitad? Universidades buenas, con muchos procesos, con acreditación, tienen distintos mecanismos, venta de servicios, investigación. Pero ¿qué le pasa a las universidades regionales? Recurren a los estudiantes. Y eso implica algo gravísimo. Y es que no está garantizado en Colombia el derecho a la educación, ni siquiera de los que están matriculados en las universidades, porque tienen que pagar unos costos muy altos. ¿Qué hizo el Estado en este programa? Le transfiere a las universidades el valor, pero ahí es donde viene el problema, solo les transfiere el valor que paga el estudiante. Si ese programa se hiciera hoy para que lo que pagan los estudiantes de estrato 1 y 2 no lo siguieran pagando, habría que salir a la calle para aplaudir la decisión, porque con eso se garantiza el derecho. El problema es que el Estado quiere, y ahí es donde va a venir un pulso, que ese programa con ese fondo de equidad aumente, y ahí sí viene la locura, 80 mil cupos por año, 320 mil estudiantes en los cuatro años. ¿Puede hacerlo? No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque si el Estado solo le transfiere a cualquier universidad lo que venía pagando el estudiante de estrato 1 y 2, pues la pregunta es, ¿y quién va a pagar el costo real de la matrícula? Y el costo real es fácilmente unas nueve veces eso, más o menos, varía, pero más o menos el estudiante está pagando un 10% y está siendo subsidiado un 90%. Entonces, viene un pulso entre las públicas y el Estado porque ese programa, tal como está hablando el presidente, sería muy negativo para las universidades porque les trasladaría un problema. ¿Por qué pasa eso y por qué pasa lo tercero? Que es el fondo de excelencia. Vuelvo a mi primera frase. Dos llamadas del rector de los Andes han cambiado la política pública. La primera fue CERPILO condujo a la transferencia a que la más beneficiada fue la Universidad de los Andes, a que la única que hizo una evaluación completa fue la Universidad de los Andes. No les digo qué dijo, pero dijo que era muy bueno para la Universidad de los Andes. Y es verdad, o sea, en eso hay que reconocerlo. La segunda llamada fue cuando la ministra dijo se acaba CERPILO. Entonces, el rector tomó su teléfono y dijo, ¿cómo así, Iván? Eso sí no se le hace a las privadas que tenemos apoyado. Convocó al rector todos los directores administrativos, todos los vicerectores se reunieron y dijeron, no podemos aceptar. Entonces, iba, no digo el nombre, el rector de la Universidad de los Andes llamó a Duque y Duque le dijo, bueno, voy a ver qué podemos hacer. Y crearon el Fondo de Excelencia. El Fondo de Excelencia es CERPILO paga mejorado. Y eso sí hay que insistir que sí es mejorado. ¿En qué se mejora? Pasemos al Fondo de Excelencia. Fondo de Gratuidad, ya lo comenté, que es el de equidad. Y entonces, veamos el Fondo de Excelencia. Colombia va a pasar a la historia como el único país que yo haya estudiado del mundo donde un programa de subsidio a la demanda tuvo cero cofinanciación. Yo no conozco, he estudiado múltiples países y es un programa muy divulgado. Es mentira que lo inventó la Universidad de Los Andes. Esta prueba en Estados Unidos hace muchísimo, unos 26 años, funcionó en Chile, no fue ningún invento. El invento fue que se lo trajeran para ellos, pero no fue un invento ese diseño. Lo que sí fue un invento, y eso sí hay que darle el mérito, es que hicieron algo con el Estado terrible y es solicitarle para un estudiante en medicina 26 millones 300. Entonces, en el programa CERPILO, en el año 2018, queda registrado 26 millones 300 por semestre girados a la Universidad de Los Andes por cada estudiante, mientras que a la Universidad de Magdalena un millón 90 mil pesos por el mismo programa, por el mismo estudiante, solo que uno se vino a Bogotá, entró a Los Andes y el otro se fue para Santa Marta. Eso sí es lo que sí hay que darle mérito, haber diseñado semejante, es caro, eso sí, digamos, todos esos componentes sí son propios del diseño que hizo la Universidad de Los Andes y la confinanciación CERPILO. ¿Qué pasó con la llamada del rector que obligó al Estado a sacar antes de tiempo generación E? Generación E no estaba listo y les tocó sacar con múltiples problemas. Uno del fondo que ya comenté, el de gratuidad, el de equidad, que falta definir cómo va a funcionar, cómo se va a reglamentar quién pone el otro 90 y aquí vino un problema que salió a los públicos la semana pasada, que es un pulso el que viene entre las universidades privadas y el Estado. Generación E exige que la privada ponga 25%, eso es positivo, esos son avances, eso era obvio desde el primer día, ha debido ser así, pero bueno, se demoraron cuatro años, pero es un avance. Pero si ellos ponen 25 y el 50 lo pone el Estado, la pregunta es quién pone el otro 25. El otro 25 aparece en el reglamento que viene de fondos de donaciones. ¿Qué es eso? Paloma Valencia tiene una concepción y una propuesta que todo egresado de la pública cotice, pague, eso sería un fondo. Hay otras ideas que dicen, no, que el egresado de la privada pague posteriormente el 25%, esa por ejemplo la propuso una docente aspirante a la rectoría de la nacional, es una bonilla, o sea, pero no está reglamentado. Y eso explotó y en ese pulso la Universidad de los Andes no recibió por primera vez a los estudiantes por los que venía recibiendo 26 millones, que son los que más le interesaban, que son los de medicina. Ahí hubo un pulso que se presentó en los medios como un problema administrativo. Es un problema administrativo, pero detrás hay un problema de política pública. ¿Quién va a pagar ese otro 25%? Terminemos con la última. ¿Avanza? Pues sí, tiene puntos de avance. Por ejemplo, que cofinancen es un punto de avance en la política pública, las privadas. Dos, el fondo de gratuidad si es para los que actualmente están pagando, es muy sano, habría que apoyarlo. Si es para nuevos cupos, no. Ahí sí entonces les transfiere el problema. Y en general el fondo de equipo es muy bueno, porque el fondo de equipo es todo lo que va a darle cuerpo legal al acuerdo que hizo, primero con rectores y después con estudiantes. ¿Qué le faltó? Para mí hay un problema crítico de política pública, es que estaba en Serpilo y Serpilo no tuvo criterios regionales, generaciones tampoco. ¿Qué quiere decir criterio regional? Es totalmente absurdo que el 85% de los estudiantes que ingresaron a Serpilo terminaron en tres ciudades. eso es totalmente absurdo como política pública. ¿Y eso por qué pasa? Porque los criterios que se exigen de acreditación, porque los estímulos que ofrecen la representación mental que tiene la gente es que la Universidad de los Andes es muy buena y para eso no recurren a pruebas de valor agregado, sino a pruebas de saber pro. Entonces, en la práctica hay dos errores, no seleccionar estudiantes con un criterio distinto, si usted es de Guainía o si usted es de Bogotá, el puntaje que le deben pedir es distinto, es totalmente obvio. Y dos, no tener en cuenta criterios de política pública, por ejemplo, para fortalecer la paz, que sería un criterio ideal en un país que dijera vamos a crear zonas y vamos a apoyar zonas, por lo tanto la Universidad del Cauca es una que queremos fortalecer. La propuesta que yo hice en Cámara, en Senado, es en vez de buscar modelos de apoyo al estudiante, en vez de hablar de un estudiante pilo, hablemos de universidades pilas. Eso sí, es un cambio en la política pública. Yo termino con eso y con este texto que equivocadamente atribuyen a Italo Calvino en las redes, que es de una filósofa italiana, Gabriela Gioducci, que dice así, un país que destruye la escuela pública, no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la educación, las artes son las culturas, está ya gobernado por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias al profesor de Subiría por su exposición con referencia al tema de Generación E. Por cuestión de tiempo, nos hubiera gustado hacer preguntas de una vez, pero por cuestión de tiempo es mejor que siga el señor rector para que al final nos quedemos todos y podamos hacer las preguntas. Bueno, muy buenos días todavía o ya tardes. todavía días, ¿cierto? Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues en primer lugar un saludo especial al profesor Julián de Subiría, pues un intelectual comprometido siempre con la educación, con el país, con los problemas más sentidos que tenemos en este campo. Por supuesto, un saludo a la profesora Diana, maestra del programa de la licenciatura en filosofía, muy importante también nuestra comunidad, profesor Maximiliano, nuestro coordinador del doctorado interinstitucional en educación. Por supuesto, un agradecimiento especial a Bayron que ha sido el artífice, el creador de este encuentro. Todo el reconocimiento a él como representante de los estudiantes del Consejo Superior, al colectivo con quien trabaja, pues por él estamos aquí, eso es importante decirlo. y pues a todos ustedes como unidad de la universidad pedagógica, profesores, estudiantes, funcionarios que nos acompañan, creo que hoy estamos en un proceso de movilización social muy importante, antes de aquí estuve acompañando en un momento la marcha de EFCO de los maestros y creo que también este encuentro hace parte de esa movilización social por la defensa de la educación como derecho fundamental, porque en encontrarnos para reflexionar sobre esos temas, pensarlos, discutirlos, analizarlos, proponer ideas, pues hace parte de esto de la movilización social por la educación. Entonces creo que es muy pertinente este encuentro en ese contexto. Bien, tuvimos la oportunidad de vivir este momento histórico intensamente, los rectores de las 32 universidades públicas, varios de ellos empezando la gestión, pues tuvimos esta bienvenida bastante fuerte, pero muy interesante y por supuesto estuvimos en las discusiones que hubo en el sistema unitario estatal frente a todo el tema de la crisis estructural de la educación superior pública en Colombia, el diagnóstico que se ha hecho del desfinanciamiento progresivo y en ese marco pues los rectores empezaron a colocar junto con profesores y después llegan los estudiantes y son los protagonistas pues toda esta problemática en la esfera pública, en la discusión nacional. Entonces vivimos cada momento, cada minuto, cada lugar en el SUBE, en las mesas con el ministerio, en la movilización, en las calles y fue un aprendizaje colectivo y social muy importante para el país, para nuestra universidad pedagógica, por supuesto dificultades, tensiones, limitaciones, pero todo ello un aprendizaje importante. Bien, yo quiero como traer unas ideas aquí para la mesa, para la discusión y quiero partir de cuál es como desde nuestro punto de vista o mi punto de vista cuál es como el problema o el contexto fundamental de estos programas de gobierno como Ser Pilo Paga o Generación E, ¿de dónde nace esto? ¿Cuáles son los modelos en relación con políticas públicas que están detrás de estos programas? Y allí, pues entonces la pregunta es precisamente por cuáles son los modelos de financiamiento de la educación superior y pues hay que remitirse necesariamente pues a las políticas internacionales, es decir, desconocer que han existido unas directrices desde el siglo pasado por organismos internacionales como el Banco Mundial que han hablado sobre hacia dónde debe plantearse la educación pues sería un error y dentro de esas políticas del Banco Mundial ¿cuáles son los objetivos para la educación superior? Uno de ellos pues crear un mercado para dicho nivel educativo y otro elemento mejorar la capacidad del sector público para atenderlo siguiente aquí entonces lo que uno digamos encuentra es que en los planes de desarrollo de los últimos gobiernos pues ha existido un compromiso de alguna manera con esas políticas internacionales y allí es donde hay una tensión entre lo que significaría entender la educación superior pública como un derecho fundamental como fue consagrado en la Constitución o como un servicio entonces allá aunque la Constitución lo plantea desde los dos ámbitos el predominio del discurso de la política ha sido darle fuerza a la educación como un servicio y allí entonces el financiamiento de una educación por ejemplo para ese servicio y para ese mercado pues tiene que ver precisamente con una educación por competencias inspiradas en la competitividad y el desempeño para incrementar la cobertura en áreas pues de interés productivo y disciplinas de impacto directo sobre el mercado laboral la construcción de mecanismos que tengan que ver precisamente con el mercado aquí surge un poco el tema de los modelos de financiación entonces hay como dos grandes modelos de financiación que es el modelo de financiación de la demanda y el modelo de financiación de la oferta entonces dentro de la política internacional el predomino ha sido el modelo de financiación precisamente de la demanda ¿qué significa y cuál es la característica fundamental de estos modelos? el primero de ellos que sería el de la demanda el que ha sido predominante es que los recursos del Estado pues se deben ir directamente a los que ellos llaman los usuarios que en este caso pues son los estudiantes también tiene que ver con toda una política de racionalización del gasto fiscal del Estado para poder pues disminuir la misma intervención del Estado en todo el tema de la inversión educativa y mientras que el modelo pues de financiación de la oferta que implicaría que las transferencias de los recursos del Estado irían directamente a las bases presupuestales de las universidades donde se desarrolla el proceso formativo y no hacia los usuarios entonces allí digamos hay que leer en ese marco en ese contexto los programas que más adelante pues me voy a referir a ellos y que ya el profesor Julián pues se ha referido allí ampliamente bueno aquí entonces en la un poquito aquí para el frente aquí un poco en las concepciones que de la educación los planes de desarrollo cuando miramos planes de desarrollo desde el 2002 hasta el 2014 cierto pues la piedra angular en materia educativa perdió a la definición que sobre la educación y su papel adoptó cada uno de los planes en ese caso pues el factor del desarrollo humano social y económico la idea de que la educación es un instrumento para lograr la inclusión en cuanto a en cuanto a ese mercado digamos laboral y hay unos elementos que empiezan a aparecer y es la educación como factor la educación como instrumento y la idea pues de la educación y la equidad que pues está en tensión con lo que algunos hablan de la educación desde el punto de vista de pensar la igualdad social que también hay teóricos sobre eso y sobre esta idea de competencias equidad inclusión social y prosperidad va poco a poco desapareciendo y eso es lo que queremos colocar aquí en discusión el concepto pues de la educación como derecho fundamental eso es creo que eso es el elemento fundamental y se posiciona en todo momento la educación como servicio bueno entonces aquí pues en este marco es que surge el tema del subsidio de la oferta y de la demanda el subsidio como ya lo explicaba un poco la idea de la demanda tiene que ver con la lógica de la competencia entonces por esa razón se fortalece el ICTEX se fortalece el tema los créditos educativos en cuanto también esta política es altamente focalizada entonces se intenta buscar a aquellos personas que puedan digamos estar excluidas del sistema para darles posibilidades de desarrollo accediendo a un crédito y así poder acceder a la educación superior entonces es una política también focalizada segregada pero no está planteada desde una visión de la educación como derecho y como visión universal de acceso de la mayor cantidad de personas a este derecho fundamental bueno entonces aquí en los programas de subsidio a la demanda como los caracterizan en mi presentación pues tenemos varios crédito AXS SERPI y lo paga es un programa que está concebido estructuralmente dentro de esa política de subsidiar la demanda y uno que también se decía programa tú eliges no solo hay varios programas nosotros no solo y pues ahora lo que es generación E que también tendría un elemento orientado hacia ello y pues me va a referir a este programa como en los tres componentes esenciales del programa ¿no? primer componente pues el componente como planteaba el profesor de subiría el componente de la excelencia que es el SERPI lo paga modificado nosotros fuimos en todos los escenarios del SUBE muy críticos en relación con ello nosotros como rectores nunca estuvimos de acuerdo con que se reencauchara el programa SERPI lo paga porque generación E es eso es un reencauche del SERPI lo paga ajustado pues simplemente como lo explicaba el profesor a que las universidades privadas pues aporten algo ¿sí? pero igual su concepción es la misma el Estado sigue subsidiando esa demanda sigue subsidiando cupos que fundamentalmente van a las universidades privadas y busca una manera digamos de que las universidades participen o sea allí eso es la diferencia que habría y el perfeccionamiento del SERPI o paga frente a las críticas que se hicieron pero no hay una transformación en realidad del modelo que está detrás de ello y el modelo de gratuidad que también lo discutimos bastante en estos escenarios nosotros planteamos en todo momento claro estamos de acuerdo celebramos que por primera vez se esté hablando del país de gratuidad en la educación superior porque sabemos que aunque es altamente subsidiada pues no es una educación gratuita si no lo es aunque bueno la universidad de Antioquia ha hecho inmensos esfuerzos y allí tenemos gratuidad en un porcentaje de la población planteamos entonces como se plantea el tema la gratuidad entonces es también financiación a la demanda volvemos a lo mismo porque en este caso es colocar el recurso al costo de matrícula del estudiante o sea no es pensar en el fortalecimiento de las bases presupuestales de las universidades que sería el modelo de la oferta sino pensar en lo que el estudiante paga en la universidad pública entonces cuando uno hace esa cuenta aquí la hacía el profesor Julián pues el promedio según las cuentas del sistema universitario estatal de cuánto nos valen estudiantes de 5 millones 500 en promedio y pues las matrículas están lejísimos de ese valor en las universidades públicas en el caso de la pedagógica pues las matrículas están entre 300 mil pesos por máximo millón 700 millones 800 que más pagan ese es el valor que va a financiar el programa es ese no es el valor del costo operacional que en promedio es 5 millones 500 eso es como lo plantee en los estudios que hemos hecho en el sur es lógico que eso es un promedio porque tú tienes que discriminar cuánto te vale un estudiante en medicina vale mucho más a un estudiante de un área diferente por ejemplo en educación pero en sí el problema allí es este que no hay ningún efecto concreto al fortalecimiento de las bases presupuestales de las universidades ese es el problema digamos del programa de gratuidad y hay un problema adicional en el funcionamiento del programa porque en el funcionamiento del programa la transferencia de la nación no va directo a la universidad sino va según las presentaciones que nos han hecho y que hemos discutido ampliamente con el ministerio van a través de ICTEX ¿sí? entonces es ICTEX que nos va a transferir los recursos de acuerdo a los beneficiarios del programa que entra en la gratuidad lo que nos aumenta los costos operacionales de nosotros porque tenemos que colocar unos funcionarios para hacer todos los estudios que implican estas personas que acceden al programa es decir sobre costo en la parte de funcionamiento en últimas repito no hay digamos un fortalecimiento a la base presupuestal la pregunta que hacía aquí el profesor Julián ¿quién pone el resto? pues las universidades públicas si me refiero el resto del porcentaje en la concepción ese es el pequeño ese es el pequeño digamos problema porque no no hay claridad en relación con de dónde más pueda salir este recurso ahora bien hay un componente del programa de generación que creo que sí es muy importante en términos del movimiento y es el componente del fortalecimiento de la educación superior para el tema de los recursos de inversión el tema como lo llamaba la ministra van a hacer equipo en realidad creo que ese componente que implicó que se implica una una transferencia directa a las bases presupuestadas a las universidades públicas es importante con el acuerdo pues ya el programa digamos lo van a intentar salvar con todo este componente y pues va a seguir llamándose el programa de generación y el componente de fortalecimiento del educación superior pues entraría todo el acuerdo histórico que se ha logrado que son los recursos que van a funcionamiento y que ya están consignados en el proyecto del plan nacional de desarrollo que se radicó en el Congreso de la República ahí están ahí están ya consignados los porcentajes que irían a base presupuestada en IPC ¿cierto? pero ahí tengo que mirar porque en el proyecto no aparece el tema de la reforma al ICTEX y pues ese es un punto fundamental que allí hay que plantear bueno entonces estas son como las ideas esenciales en relación con un momentito atrás por favor en relación con en relación con este programa de generación E aquí bueno aquí también hay que decir que en este componente de fortalecimiento de lo que va en superior en cierta medida con la movilización lo que hicimos fue recuperar un poco lo que habíamos perdido cuando dejamos de recibir el CRE entonces allí también que fue el recurso que nos ayudó muchísimo con los planes de fomento a la calidad a las universidades públicas para fortalecer lo que es formación de profesores a nivel de doctorado lo que es investigación bienestar universitario claro eso desapareció en el 2017 pero dejamos de perseguirlo totalmente en el 2018 y pues esto del recurso de inversión es el recuperar el CRE y nos ayudaría pues bastante a estos temas de fortalecimiento de la universidad en cuanto a los planes de fomento a la calidad así siguiente bueno entonces aquí consideramos que pues sin duda alguna y coincidimos con el profesor Juliana que el problema fundamental es de una política de estado nosotros decimos un modelo de financiación que tenga una sostenibilidad real a medida y largo tiempo las universidades públicas en Colombia y que implicaría repensar el modelo de subsidio a la demanda o sea necesariamente consideramos que eso se debe repensar para la reorientación de la política ¿no? aquí también pues planteamos un tema el tema de la calidad es importante y es que hemos demostrado que la universidad pública es de alta calidad es decir de manera diferente a como ha sido llevado a cabo en la guerra mediática que también coincido con el profe Julián las universidades públicas son altamente eficientes con los mismos recursos que tenemos desde el 92 prácticamente pues hemos logrado acreditar la mitad de universidades públicas en Colombia bueno más de la mitad 17 ya aumentar los grupos de investigación aumentar la productividad académica generar procesos de movilidad entre estudiantes y profesores aumentar los niveles de formación doctoral es decir cuando uno mira todos los indicadores uno se da cuenta que al contrario la universidad pública pues es altamente eficiente en relación con los pocos recursos que cuenta entonces lo que planteamos en el SUE es aquí el problema fundamental es de disminuir las brechas en relación con la calidad porque la calidad si hay un problema y es que está centrado en las ciudades del país grandes pero las regiones es donde está el problema entonces lo que proponíamos es el problema aquí no es es que las universidades grandes acreditadas tengan cada vez más recursos sino como redistribuir los recursos para que las universidades de región también puedan acreditarse puedan tener calidad y todo el sistema pueda digamos estar armonizado de mejor forma entonces allí es un desafío porque las brechas son gigantes digamos ya los problemas internos que tenemos como SUE como universidades públicas tienen que ver con la distribución de recursos porque la distribución de recursos que se hacen en relación como la ley lo contempló en la ley 30 el IPC que recibíamos de los recursos y el modelo de distribución llevaba a que el 45% de los recursos estén en la Universidad de Antioquia Universidad Nacional la Universidad del Bache el resto se distribuyen en las universidades del país y hay universidades como la del Choco que no llegan al 1% de participación en esos recursos eso ha llevado a que las brechas aumenten y hay que pensar por eso fue un debate muy duro ya después que se pactó el acuerdo y se firmó y hicimos un debate muy duro en el SUE y es bueno cómo vamos a hacer para distribuir los recursos que se ganaron es decir el 3.5 el 4.45 4.65 cómo es que se va a distribuir si lo hacemos con el mismo modelo histórico pues allí las brechas van a seguir siendo gigantes si el criterio es el mismo entonces planteemos intentemos bueno vamos a tener en cuenta el histórico porque si es cierto que pues claro la Universidad Nacional pues tiene una planta gigante de profesores y la comparamos con el resto de universidades pero igual todas las universidades tienen necesidades cuando uno mira los porcentajes pues las universidades públicas tienen pocos profesores de planta muchos profesores de educación y catedráticos independientemente del tamaño entonces todos tienen necesidades de más profesores de plantas todos tienen necesidades de formación doctoral de fortalecer la investigación y demás entonces dijimos bueno tener en cuenta el criterio de distribución histórica de recursos pero hay que adicionarle otro criterio que es el de las brechas la equidad y allí pues llegamos a un consenso también nos pusimos de acuerdo porque estábamos muy preocupados que se haya puesto de acuerdo el gobierno nacional las plataformas de estudiantes y profesores y no podíamos llegar a un consenso los rectores con el ministerio así fue la discusión hubo tres sesiones no llegábamos de acuerdo muchos dijimos venga pues es que no no tiene como presentación que en este momento histórico nos pongamos de acuerdo de cómo vamos a distribuir los recursos que pues se ha ganado a partir de la movilización y el acuerdo fue fijamos los criterios los criterios entonces bueno tenemos que tener en cuenta el histórico no hace la misma distribución del histórico eso sí quedó clarísimo por las razones que ya expuse segundo criterio disminución de brechas equidad y tercer criterio por supuesto fomentar la calidad pero de todo el sistema no de las universidades pues que ya entre ellas pues la nuestra que es una universidad pues de alta calidad y con todos los programas de pregrado que tienen condiciones también se han acreditado entonces llegamos a ese consenso y ahorita estamos esperando ya la aplicación de esos criterios en la fórmula concreta para ver cómo hay una distribución más equitativa de los recursos que llegaron de ese acuerdo bueno cierro cierro diciendo que cierro diciendo que creo que aquí y eso coincido el profesor Julián aquí lo que tenemos son tareas trascendentales y lo hemos planteado también a los estudiantes en la universidad y en los escenarios también a nivel nacional uno pues lo que logramos fue muy importante pero apenas ese es el primer paso el primer paso porque aquí tenemos que construir esa política de Estado tenemos que hacer la reforma a ley 30 aquí tenemos que hacer el tema la discusión de la reforma al ICETEX y ahí quedó en el acuerdo que ha sido menor pero creo que es muy importante el tema de Publindez que nadie discute de eso pero creo que es fundamental el Publindez ustedes saben que ha sido una manera también desde nuestro punto de vista de privilegiar el fortalecimiento de comunidades no locales sino otros escenarios en la medida en que si yo por ejemplo privilegio en los sistemas de indicación de revistas escenarios como Scopus pues en estos escenarios no no está la comunidad latinoamericana como protagonista por esa razón al aplicar el modelo de medición de las revistas como se basó en ello pues la mitad más de la mitad de revistas no quedaron indexadas en Publindex lo que hemos propuesto es fortalecer los sistemas de indexación de la región creemos que por ejemplo Cielo es un sistema muy interesante que es producto de nuestra región donde las comunidades de los investigadores latinoamericanos producen interlocutan discuten esto sería una manera digamos de volver a rescatar un modelo de Publindex diferente vía Publindex pues hemos dicho también hubo la posibilidad de que los profesores empezaran a tener congelados sus incrementos salariales lo hemos dicho porque de todas maneras la manera de incrementar los salarios por parte de los profesores que están en carrera pues es mediante la productividad académica o la formación y allí en la productividad académica pues se disminuye los ámbitos de publicación una manera concreta de ser más difícil el mejoramiento salarial de los profesores bueno eso es que también quedó el tema de Publindex en el acuerdo lo que pasa es que no se ha discutido ampliamente bueno es esto las reflexiones que quería traer a este espacio muchísimas gracias por la atención y pues seguimos aquí muchas gracias profesor Leonardo por la presentación ahora continuamos con el profesor Maximiliano Prada démosle la bienvenida con un aplauso bien bueno agradezco por supuesto inicialmente a Bayron la gestión de este espacio todos sabemos que organizar estos encuentros en la universidad pedagógica tiene su complicación también por la fecha pero aún así pues decidió seguir adelante yo eso lo agradezco y lo valora mucho también por supuesto a las personas que están aquí compartiendo la mesa en la conversación a los asistentes directamente aquí al Torreón y quiero hacer un saludo especial a los que están viéndonos en las cámaras porque según he visto últimamente en la universidad el número de televidentes de estos encuentros cada vez crece más y más entonces creo que un saludo también es pertinente hacer en parte porque tiene que ver algo con lo que voy a decir más adelante entonces solo estoy haciendo es como un antecedente bien yo no sé si coincidencialmente soy el primer expositor que no tiene presentación en powerpoint entonces que no tengo presentación gracias profesor Torres en powerpoint entonces eso les obliga a ponerme atención a mí y no al televisor bien lo cual no quiere decir necesariamente que sea algo bueno bien yo quiero señalar dos ideas ampliar o moverme sobre dos ideas que ya los dos expositores anteriores han tratado el primero la primera idea más bien es que también también considero que estamos en un momento histórico porque desde hace varios años han venido ocurriendo cosas importantes en el país la firma del acuerdo es algo muy importante por supuesto todas las discusiones que han venido desde hace unos años en torno a la educación por supuesto también la emergencia de nuevas comunidades en el escenario cultural y político nacional es también un hecho histórico entonces en ese marco yo quisiera como poner una idea de lo que considero y considero también por largas discusiones que hemos sostenido con muchos profesores aquí de la universidad especialmente del doctorado y de la licenciatura en filosofía y es la cuestión que va a pasar después de esto después de estas firmas después de esos acuerdos no sólo en términos de la financiación de la universidad y de la educación pública que ya el profesor subiría pues nos puso también un panorama más amplio sino en términos también de la participación social y en concreto en el ámbito educativo parte de lo que es histórico aquí es que tenemos más comunidades más personas queriendo participar activamente en la vida social política e incluso en la definición de los recursos públicos eso es algo que no debemos descuidar algo que también está pasando en estos años es la emergencia de nuevas comunidades y grupos queriendo participar activamente en la vida nacional y que se han tenido que abrir espacio casi que en contra de las dinámicas habituales en contra de muchas personas con campañas de descrédito con guerras mediáticas pero lo cierto es que tenemos hoy nuevos actores y nuevas personas en el caso de las movilizaciones recientes especialmente jóvenes que quieren participar incluso decir cuánto dinero hay que darle a la educación eso es un hecho importante que también hay que resaltar el segundo hecho que quiero resaltar y sobre esas dos bases voy a desarrollar aquí algunas ideas es que creo que estamos en un momento muy importante y de mucho cuidado después de lo que ocurrió el año pasado en el que queda en la agenda nacional la pregunta de qué es lo público por qué hay que defender lo público qué es la educación pública a mi juicio una primera idea que quiero decir allí es que esta pregunta no la debemos desarrollar solamente pensando en cuestiones de presupuesto que por supuesto son muy importantes yo no quiero en ningún caso decir que no lo sea ni mucho menos pero si quiero como también ampliar esta perspectiva y decir queda para la agenda nacional discutir por qué lo público es importante en el sector educativo y creo que pues nos corresponde dar algunas líneas o generar muchos espacios al respecto entonces voy a dar algunas ideas articulando estas dos tesis de base la primera que quiero señalar es que bueno ya he dicho muchas pero la primera en esta segunda parte de mi exposición consiste en decir o preguntarnos bueno y qué le corresponde a la universidad en este nuevo escenario de participación o bajo el reclamo de muchas comunidades de querer participar por un lado diría que hay unos reclamos de participación en la gestión en la administración en la toma de decisiones etcétera pero también tenemos que pensar la idea de que tenemos nuevas generaciones que reclaman participación y que en ese sentido las universidades una de las tareas que tenemos es de formar personas cuyo propósito cuyo espíritu es participar activamente en la sociedad con el conocimiento que van a adquirir en las universidades es decir tenemos que tomarnos muy en serio el hecho de que las universidades formamos personas que van a ser activas socialmente han sido activas en todas estas movilizaciones quieren participar se lucha por el acceso a la educación bueno hay que mantener la idea de que educarse formarse está íntimamente relacionado con la participación social que al final de nuestros procesos educativos tengamos personas que participan desde la ciencia desde las humanidades desde las artes etcétera que participan activamente social en la sociedad volveré sobre esta idea más adelante en este sentido de de que la formación tiene que estar enfocada a la participación también social activa uno no puede desligar la formación de la investigación de alto nivel es decir no solamente queremos abrir espacios de formación para el primer nivel universitario el pregrado sino que necesitamos abrir espacios para que las personas tengan acceso a los distintos niveles educativos de modo que cuando terminen su periodo en la universidad sean unas digamos personas que activamente participan desde conocimientos de alto nivel creo que allí tenemos que hacer un énfasis en este sentido quiero insistir en algo que los dos expositores han propuesto la política educativa tiene que ser una política a largo plazo en lo que estoy desarrollando eso significa que tenemos que pensar el acceso a la educación no solamente al pregrado sino como al final del proceso llega hasta niveles de doctorado y postdoctorado ¿por qué? porque nuestra responsabilidad digamos ante la sociedad es brindarle a la sociedad personas que puedan participar desde los digamos de los niveles más altos del conocimiento científico humanístico filosófico educativo artístico etcétera en ese asunto creo que tenemos tres retos o quiero señalar tres retos el primero de ellos es el de la ampliación y flexibilización de estructuras en el sentido en que no tenemos que tener mayores contactos entre esos estudiantes que reclaman acceso a la educación y los programas de posgrado entre maestrías y doctorados necesitamos que los equipos no sean equipos necesitamos que haya mucha movilidad que haya mucho flujo con esto lo que estoy diciendo ya que aquí en el auditorio hay sobre todo personas de la universidad pedagógica es que tenemos que trabajar mucho para que haya una gran movilidad interna entre los distintos niveles formativos bien la segunda idea que quiero señalar es que tenemos que o uno de los retos y lo digo pues porque también se discute esto en otros escenarios de los posgrados y de los doctorados de la investigación es colaborar colaborar saliendo de nuestras fronteras internas mucho se ha dicho que por ejemplo la universidad pedagógica nacional es nacional pero finalmente está entre las 72 ¿no? y el reclamo de la participación nos exige salir un poco de esas fronteras nos exige que en la investigación tengamos un abanico nacional abierto esto creo que nos hace un llamado muy grande a que empecemos a convocar a que en la investigación de alto nivel convoquemos a las distintas organizaciones y comunidades que están a lo largo y ancho del país trabajando en los temas que nos interesa no podemos seguir trabajando digamos viéndonos a nosotros mismos se necesita una ampliación un rompimiento de estructuras al respecto quiero decir que hay como ya varias iniciativas para que para que la formación doctoral y la y digamos el desarrollo de la investigación a este nivel se realice con una movilidad muy amplia a nivel nacional e internacional incluso proyectos como el de hacer algo en Latinoamérica como el como el como los programas Erasmus o proyectos de Bolonia etcétera que ya hay iniciativas aquí en Latinoamérica para que eso se lleve a cabo creo que lo que están de fondo reclamando todos estos proyectos es necesitamos mucha más cooperación entre los distintos actores educativos que investigan para que la investigación no se nos quede encerrada en nuestros escenarios y para que la investigación no quede desligada de lo que está ocurriendo efectivamente en el panorama nacional la tercera idea es la que o señala que se necesitan nuevas formas en esto también hay varios trabajos de apropiación del conocimiento que se genera en la investigación ahí es donde quiero hacer como la cuña a que quizá uno de los reclamos es que tenemos que salir y hablar a la ciudadanía de otro modo por supuesto detrás de estas ideas están las críticas a los sistemas de publicaciones las críticas a que los grandes investigadores muchas veces solo publican en unas revistas que finalmente no se sabe bien qué impacto tienen para el contexto etcétera etcétera estas críticas pues llevan a que tengamos que desarrollar nuevos mecanismos de digamos de diálogo con la ciudadanía por medio de estrategias de apropiación del conocimiento por supuesto redes por supuesto medios de comunicación yo creo que que en los a nivel en la investigación por ejemplo en nuestras áreas educativas hay cosas muy importantes para decir a la ciudadanía para decir al país encontramos de vez en cuando por poner un ejemplo algunas columnas en los periódicos yo que que he estado como atento a la en concreto por ejemplo a las columnas de filosofía en los periódicos encontramos una por ahí cada no sé cuántos meses y lo celebramos con mucha alegría como que por fin la filosofía claro pero pero como así que eso es con tanta alegría lo que necesitamos es hablarle mucho más cotidianamente a la ciudadanía que no sea sorpresa por ejemplo de nuestras investigaciones hablarle a la ciudadanía yo creo que en eso el profesor eso hubiera sido uno de los de las personas que hay que citar en esto pero necesitamos que desde las investigaciones que realizamos haya mucho más diálogo y uno de esos diálogos sea evidentemente por los medios de comunicación por supuesto aquí también estamos hablando de otras formas de hablar a los maestros lo que se produce en investigación educativa y en nuestras áreas tiene que alcanzar muchos ámbitos de la población nacional y eso implica entonces muchas estrategias de comunicación distintas esa es una una tarea si queremos efectivamente una articulación más grande entre lo que hacemos en la investigación y la y digamos la dinámica nacional quizá algo que nos ha faltado y lo señalo porque hay propuestas en curso es que la universidad pedagógica y lo digo así directamente genere opinión educativa y genere informes de gran impacto a nivel nacional esto es una idea que transcurre actualmente en el doctorado y es leímos el informe compartir y lo comentamos leímos otros informes y los comentamos reaccionamos hicimos análisis nos quejamos etcétera pero es que la universidad pedagógica es la que debe producir esos informes la que debe producir los informes y decirle al país lo que está pasando en educación y decirle al país en todos los niveles decirle al país para las políticas públicas pero decirle al país hacia los rectores decirle al país a la opinión pública decirle al país a los maestros creo que esa es una una tarea muy clara un proyecto muy claro con el con el señor rector hemos avanzado pues en esa idea pero si queremos efectivamente que la investigación que sea la investigación la que la que alcance dirija un poco las riendas o genere también opinión pública necesitamos hacer estudios de gran impacto estudios nacionales en educación bien ya para ir cerrando quisiera referirme un poco a la segunda idea que dije al inicio y era el rescate de lo público desde el punto de vista de la investigación y la formación que es como el campo que con Bayron acordamos hablar hoy hay digamos un reto o una perspectiva o una una manera de entender esto que yo creo que podemos avanzar y tenemos que cuidar en la universidad pública y creo que la universidad pública es bastante es un escenario propicio para cuidarlo y es salirnos o que la universidad pública es un terreno propicio para poder investigar lo que consideramos es necesario investigar eso puede sonar muy elemental de hecho es una idea elemental pero lo que estoy diciendo es por supuesto tenemos el riesgo de la captura del conocimiento por los diferentes sistemas digamos del capital si se quiere por supuesto también la captura no solo de la investigación sino de la formación por estos sistemas hay que decirlo pero también la captura de la formación y de la investigación por el aumento creciente de la burocracia eso también hay que decirlo y creo que la universidad la universidad pública tiene que hacerse esa pregunta defender la universidad pública es defender un escenario donde es la misma universidad la que tiene que poder decidir qué cosas considera que es necesario investigar salir un poco de las capturas y asimismo debe poder reclamar espacios para que eso sea posible tenemos delante de nosotros por ejemplo unas crisis unos vacíos muy grandes en términos de la investigación todos sabemos que la investigación en humanidades se ha reducido enormemente pero es que eso en un país que quiere la paz es muy grave es muy grave muy grave también tenemos una reducción en investigación por ejemplo en artes tenemos reducciones en investigación en ciencias sociales etcétera lo que quiero decir con esto es que considero que la universidad pública cualquier universidad debe serlo pero particularmente la universidad pública es un espacio propicio para hacerle frente a la idea de que la formación y la investigación solo se dirige hacia la productividad creo que eso es una tarea que tenemos como universidad pública o universidad pedagógica resulta que educar no es solamente educar para la productividad por supuesto no se trata de atacar o decir que no es necesario educar para la productividad sino como dirían algunos profesores filósofos hoy dicen el problema es que se haya puesto como el objetivo último como si no hubiera unas aspiraciones más altas que educar e investigar para la productividad creo yo que esa es una una tarea que tenemos que dar en una universidad como la universidad pedagógica que nuestra mayor parte de investigación es en investigación educativa y es una tarea que tenemos pendiente también como como universidad pública porque si considero la universidad pública tiene que ser un escenario donde sea posible investigar lo que la universidad considera importante investigar repito y exigir espacios por supuesto financiación para que eso sea posible bien muchas gracias muchas gracias profesor por hablarnos sobre todo de la idea de universidad ahora continuamos con la profesora Diana Acevedo también le habíamos insistido un poco en atender el tema de las problemáticas de género y demás y seguramente así lo hará muchas gracias por contar con la participación acá y bueno sin más preámbulos te doy el micrófono bueno buenas tardes para todos y para todas no quisiera repetir los agradecimientos que han hecho ya mis colegas y que por supuesto a los que por supuesto me sumo de digamos lo que considero que es muy valioso estar aquí y todo este este proceso histórico en el que nos encontramos que creo que también nos convoca y nos hace seguir teniendo ganas de construir universidad y construir país desde acá muchas gracias también por supuesto por la presencia de ustedes acá y por la invitación la gestión la organización creo que pues esto nos fortalece mucho como comunidad académica y universitaria yo quisiera hablar voy a tratar de ser muy breve también porque me imagino que deben estar ya un poco cansadas y ha sido una jornada larga quisiera hablar o presentar un panorama muy general de lo que yo concibo que es los diferentes ámbitos en los cuales el tema de género debería ser transversal para la concepción de la universidad y para la concepción de su función en la sociedad y por ello creo que los temas que presentan claro los temas que presentan los los primeros panelistas sobre financiación sobre modelo sobre política pública también tienen que ver por supuesto tiene que ver con qué vamos a hacer con los recursos tiene que ver con con cómo hacemos interlocución con el gobierno sobre cómo se configura o cómo configurar una política pública en educación superior sensible a los temas de género pero también tiene que ver mucho con este componente que presentaba ahorita recientemente el profesor Maximiliano sobre sobre el aporte de la universidad a la sociedad y yo creo que ahí hay un componente central después de estas movilizaciones y es pensarnos la universidad hoy de cara al país qué queremos hacer y cómo queremos contribuir y yo creo que la manera como tú terminas además planteando no podemos estar orientadas solamente a la productividad es a mi juicio central y uno de los elementos que yo pondría en juego es la universidad y muy particularmente la universidad pública debe estar orientada a la transformación social y si la universidad está orientada a la transformación social uno de los ejes en los cuales deberíamos buscar la transformación social sería la inequidad la desigualdad y la discriminación por temas de género creo que es uno digamos que esta oportunidad y creo que además incluso la misma experiencia de la movilización estudiantil por lo menos como se vivió desde la universidad pedagógica incluyó una participación muy activa y muy importante de las mujeres y de ciertos grupos no hegemónicos en términos de orientación sexual o de identidades de género y esa participación yo creo que también transformó la manera como constituimos como constituimos comunidades esa digamos y creo que tenemos mucho que aprender por ejemplo del movimiento estudiantil y de los diversos grupos de mujeres y de estudiantes que tenemos dentro de la universidad por un lado y por otro lado también de otras cosas que hemos hecho y que hemos avanzado dentro de la universidad que creo que son valiosas y a las que pronto referiré durante el curso de la exposición entonces como les decía el mapa el mapa muy general lo voy a trazar a partir de tres ejes el primero tiene que ver con participación participación en instancias de decisión el segundo tiene que ver con representación y el tercero tiene que ver con un sentido particular de representación entonces vamos a vamos a hablar en dos momentos de representación el tema de la participación digamos el marco general de la transversalización del género tiene que ver con construir comunidades y espacios idealmente sin hostilidad pero tendríamos que decir para ser un poco más sensatas con menos hostilidad como para proponernos objetivos más realizables con menos hostilidad hacia las mujeres y hacia quienes se identifican como mujeres en primer lugar y en segundo lugar con menos hostilidad e idealmente sin hostilidad hacia la diversidad sexual la diversidad de orientaciones de género y la diversidad de orientaciones sexuales ese es el marco general en el que se inscribe o el horizonte hacia el cual nos movemos como construir eso y el punto en el cual yo creo que las universidades como productoras de sentido y como capaces de hacer interlocución e intervenir activamente en la construcción de sociedad y de país tendríamos que aportar en incluir en las agendas del objetivo de la educación y esa transformación social los objetivos de la formación ese es el objetivo de la equidad de género en todos los escenarios de la realidad social y política eso incluiría entonces en términos en términos de participación un sentido digamos un sentido muy básico inicial que es el número de mujeres y personas que se identifican como mujeres y personas pertenecientes a minorías sexuales o identidad sexual un número que fuera por lo pronto equitativo ¿cierto? una la aspiración a la equidad en términos de la presencia de este tipo de personas en nuestras comunidades eso quiere decir por supuesto que nos interesaría en una universidad que apunta a la equidad de género tener números equitativos de estudiantes tener números equitativos de o sí tener números equitativos de estudiantes en estas poblaciones que les digo porque el tema de género es muy importante que se entienda que no es solamente mujeres y personas que nos identificamos como mujeres sino que también está incluida la diversidad sexual de entidades entonces primero sería esa equidad en términos de una igualdad casi que numérica en términos de poblaciones o de participación de las poblaciones en las instancias y eso incluiría por supuesto estudiantes profesoras administrativas y directivas y esa participación en esas diversas instancias no es simplemente presencia o existencia sino tiene que ver con la capacidad de tener voz y voto y muy de tener credibilidad ¿no? de tener una voz que es escuchada y además de poder participar muy particularmente sobre las en las instancias de decisión ¿cierto? y participar como les digo entonces participar de las instancias de decisión no es suficiente para ello no es suficiente simplemente que haya mujeres en esas instancias o que haya personas provenientes de minorías sexuales o con sexualidades o identidades no hegemónicas eso digamos que en términos de la participación implicaría una serie de políticas de acceso a la universidad y por ejemplo yo creo que tenemos una pregunta que vale la pena formularse en este tipo de contextos es las acciones afirmativas y leyes de cuotas ¿cierto? ¿cómo pensarnos que realmente se garantice que haya equidad o igualdad en este caso en términos de el estudiantado por ejemplo luego tenemos preguntas a nivel de profesorado por ejemplo muy importantes como el número de profesoras en las plantas docentes ¿cómo garantizar eso? luego tenemos algunos elementos importantes ahí de cómo encontrar garantizar la equidad del número de profesoras no es lo mismo ni equivale garantizar la equidad de género en quienes participan por ejemplo de proyectos de investigación ¿cierto? y ahí tendríamos que también preguntarnos por cómo llegar a esos objetivos y finalmente por supuesto cómo garantizar equidad de género en instancias de dirección y administración y gestión de la universidad y todo esto digamos que este objetivo en términos de participación tendría normalmente o tiende a atenderse por medio de reglamentaciones acuerdos ¿cierto? que exigen por ejemplo como les decía la ley de cuotas es una de las maneras de plantear estas preguntas en general se aproxima o uno puede aproximarse a eso a partir de normatividad y política digamos que educativa eso en términos pero la participación pero resulta que la participación y esa es la necesidad de pasar al siguiente punto de representación no es suficiente para mejorar para disminuir la hostilidad hacia las mujeres en los espacios deliberativos de discusión de construcción del conocimiento no es suficiente y un segundo nivel que contribuye es el espacio cuando nos preguntamos por la representación cuando preguntamos por la representación un nivel casi que muy cercano a como se plantea la representación en contextos deliberativos y democráticos estamos pensando en cuáles son los intereses que representan las personas que participan por ejemplo en el caso de las instancias de decisión y aquí pues claro no basta con que haya mujeres porque un elemento fundamental o minorías o disidencias en identidad y orientación sexual por ejemplo porque pues muchas veces lo dicen las personas es como una cosa que se dice popularmente pues las mujeres también somos machistas las mujeres también tenemos una serie de prejuicios y entonces que haya una mujer en un comité que toma decisiones no garantiza que se vayan a favorecer o a proteger los intereses de una comunidad por ejemplo como las mujeres de manera que también es muy importante preguntarnos cómo y quiénes son las que participan de las decisiones y los intereses de quién están representando y eso implica también contar en las universidades con personas que trabajan los temas de género y que participan entonces de las decisiones en las diversas en los diversos estamentos por supuesto y ahí yo creo que la universidad pedagógica tiene unos avances muy interesantes en términos de no solamente por ejemplo la última guía que hace para la atención de violencias de género hacia las estudiantes y el funcionamiento por ejemplo del GOAE en términos de atención a estudiantes que están muy orientadas a tratar este tipo de temas y a contribuir desde ahí yo creo que son ejemplos de normativas o de instancias en la universidad que permiten que haya una representación de los intereses de las mujeres que estén orientadas esa disminución de la hostilidad hacia las mujeres y hacia ciertas minorías sexuales y identidades de género entonces en el nivel de representación tenemos esas preguntas y esos retos y esto atañe mucho a la estructura de la universidad y a cómo se piensa sobre todo la participación y la construcción de comunidad pero hay un componente que creo yo que es muy importante no dejar por fuera y tiene que ver con un nivel de representación y entro así al tercer punto que les comenté y es una representación más bien de orden social cultural política me atrevería yo a decir ya les digo un poco por qué que tiene que ver con cómo con las representaciones en sentido de los imaginarios de género de la manera como se construyen y se producen los roles de género dentro de las comunidades y la manera también como se representa por ejemplo el saber ¿no? de una manera generizada si ustedes quieren esto significa por ejemplo preguntarnos la manera como nos representamos las diferentes disciplinas y yo hablo en particular desde la filosofía y les estoy contando esto también desde mi experiencia de la red colombiana de mujeres filósofas y de las preguntas que nos estamos haciendo ahí sobre cómo hay representaciones muy masculinas de la filosofía hay representaciones muy masculinas o formas de proceder que uno podría decir que son masculinizadas o que están masculinizadas desde una masculinidad hegemónica y que eso impacta la manera como procedemos al interior de la producción de saber con cómo se reparte no solamente el estatus sino también las sino también quién produce saber quién puede hacerlo ¿no? quién tiene la capacidad de producir saber entonces esa pregunta sobre la representación generizada de las disciplinas y de los saberes que en nuestra universidad además nos compete muy especialmente en términos de la representación generizada de la labor docente porque tenemos pues como este asunto de tener una de que al ser licenciaturas todos los programas a todos nos compite cómo nos representamos ser docentes y hay también en este elemento de ser docentes una suerte de prejuicios sesgos o imaginarios de género que están operando y que influyen en cómo se construye comunidad dentro de la universidad y cómo podemos generar también luego esas interlocuciones o cómo podemos salir a impactar por ejemplo los colegios en educación básica y media dentro de estos elementos yo creo que la propuesta o el tipo de aproximación que tendría que hacer la universidad es fomentar que dentro de las diferentes licenciaturas y programas se generen estas discusiones y estas consideraciones sobre cómo nos representamos el saber dentro de la universidad y eso digamos con enfoque de género por supuesto y eso nos permite además preguntarnos por temas y metodologías que impactan cómo produce conocimiento dentro al interior del aula de clase ese es un nivel que creo que implicaría necesariamente transversalizar el género dentro de las universidades implicaría considerar o incluir dentro de los programas currículos contenidos que nos proponemos tematizar o tratar en nuestros programas el tema de género y las generizaciones de los temas de los cuales tratamos cotidianamente en las aulas finalmente hay otro componente dentro de este nivel de los roles las representaciones los sesgos los prejuicios que tienen que ver con las relaciones personales con todo aquello que a veces nos parece que pertenece como a un fuero interno y privado de las personas pero que está impactando cotidianamente las decisiones que tomamos el tipo de conocimiento que producimos etcétera o el tipo de participación que podemos tener en interlocución con la sociedad y es que estos los prejuicios los machistas misóginos homofóbicos y probablemente a esto no probablemente no con seguridad es muy importante agregarle a todo esto las variables interseccionales de la clase y de la raza de la habilidad o la capacidad también todos los prejuicios esos prejuicios que tenemos a veces aparecen en nuestros contextos a la manera de creencias que son intocables entonces yo por ejemplo les puedo hablar de experiencias tan sencillas como que si una una persona puede decir fácilmente no es que yo fui criado así yo fui criado así y a mí yo aprendí que las mujeres tienen que ser recatadas y tienen que tienen que hablar más pasito más suave tienen que ser dulces que se yo y una creencia como esta que parece como que no tiene nada que ver con cómo funciona una universidad con cómo se produce conocimiento puede emerger en medio de una reunión cuando alguien calla por ejemplo a una profesora porque está excediendo en el tono porque está o siendo demasiado vehemente defendiendo una idea que son elementos que parecen muy sencillos y muy cotidianos y que parecen más como de cosas a las que debemos respetar a las personas porque pues eso es lo que esa persona piensa o así procede pero que pueden tener efectos nefastos por ejemplo cuando estamos en un comité o en una reunión tomando decisiones sobre un proceso un proceso disciplinario o una decisión sobre una renovación curricular o un cambio digamos o por ejemplo en términos de programación hay muchos elementos de cómo funciona la universidad eso también aparece en las aulas de clase por ejemplo fíjense ahí fíjense por ejemplo no más la diferencia entre hablar a veces emerge algo así como la diferencia entre el profesor o cómo se representa la figura de el profesor y la figura de la maestra hay unas expectativas diferentes sobre qué rol cumple una mujer que es formadora y qué rol cumple un varón que está en papel de formación muchas veces eso se traduce en expectativas por parte de los colegas de estudiantes de las personas en general de que las profesoras o las maestras somos maternales somos muy queridas somos estamos siempre velando por el por el bienestar de los estudiantes y una representación por ejemplo de el profesor como la autoridad como la quien tiene el conocimiento como quien tiene el poder en el aula y se tienen expectativas muy distintas y por ejemplo en un caso en una clase si un estudiante le falta el respeto a un profesor la reacción del profesor por ejemplo si es de rechazo enfático lo que sea se recibe distinto si es un profesor o si es una profesora ¿cierto? porque pues a veces se lee la la vehemencia femenina como histeria y la vehemencia masculina como asertividad ¿cierto? y ese es el tipo de diferencias que en el nivel de los imaginarios los roles las relaciones entran a jugar un papel crucial y determinan un montón hacia dónde vamos y cómo habitamos los espacios que compartimos en la universidad eso se ve en las asambleas en la movilización en la manera como nos escuchamos y como son escuchadas ciertas voces o como no son escuchadas ciertas voces y finalmente también como a la hora de tomar decisiones priorizamos unos temas sobre otros unas maneras sobre las otras y yo creo que una si la universidad y en particular la universidad pública contribuye y genera esos diálogos con la sociedad en términos de una crítica y una deconstrucción profunda de los roles de género tendremos mucho que aportar realmente y estaríamos cumpliendo muy seguramente nuestra función más central a mi juicio que tiene que ver con la transformación social yo creo que este uno de los casos y ya para cerrar uno de los casos que a mi me da la impresión de que nos muestra la importancia de este tema del tema de género en la concepción de la universidad y su función social es lo que ocurrió con las cartillas antes de la firma de los acuerdos fíjense ustedes el impacto que tuvo las cartillas de educación sexual de los colegios y la movilización que se generó en torno a esas cartillas en el plebiscito y las votaciones hubo una una disputa política ahí en términos de quién se mueve y quiénes están en el poder y quiénes toman las decisiones que se dieron cuenta muy rápido que ese tema desbarataba muy fácilmente a ciertas oposiciones y ciertas ideas que tiene que ver también muy seguramente con un montón de problemas que tenemos en términos de representación social y que creo que la universidad tendría que contribuir a eliminar la homofobia el clasismo la misoginia el racismo en nuestro país y seguramente estas transformaciones van a tener impacto en la manera como construimos país y una comunidad democrática y finalmente algún día esperamos en paz muchas gracias muchas gracias a todos con eso terminamos la exposición de los invitados y damos paso a las preguntas para la metodología lo que vamos a hacer es que cada quien que quiera preguntar del público alza la mano yo haciendo las palabras hacemos todas las preguntas y luego los panelistas responden vale entonces quien tiene preguntas vamos de adelante para atrás sería uno acá dos la profesora tres cuatro cinco arriba seis atiátela ahí listo entonces uno si sería bueno como que se acerquen acá porque lo del sonido ayuda a que en la grabación nos quede todo yo primero antes de preguntar quiero agradecer y sobre todo reiterar este hecho creo que la presencia del profesor de subiría en el debate público nos fue muy saludable porque en parte la movilización recordemos también tuvo un momento muy importante en la universidad de antioquia y muchos de los que motivaron la discusión también fueron profesores y también tenían una cuestión que además se transformó la cuestión concreta de cómo estábamos perjudicados con las nuevas tasas impositivas o la nueva estructura tributaria para el profesorado de la universidad pública eso nos puso en una situación digamos más bien débil como gremio porque en realidad ese no es el asunto mismo y creo que participaciones como las del profesor de subiría nos volvieron a poner el punto de qué significa abstracta e idéticamente discutir la política pública y yo creo que va muy bien el hecho de que tengamos tantos logros yo creo que si uno ve desde fuera la universidad ganó y si uno ve desde dentro también lo más importante de la ganancia es que hoy hay opinión pública alrededor si de la universidad pública y la tenemos que extender para que sea de la educación pública y el gran problema y es donde empiezo mi pregunta es cómo vamos a crear opinión pública por ejemplo para mí de lo más negativo es que en medio de este zafarrancho porque también lo fue de la movilización la movilización vista históricamente después es muy bonita y ordenada la movilización vista en el tiempo real es un conflicto muy difícil de tratar nosotros mismos como miembros de la universidad internamente siempre estamos ante el desafío de conservar la unidad siempre frágil como uno de nuestros más importantes tesoros porque también hay muchos egos porque también hay muchos intereses y mi punto es bueno está bien la presencia del profesor de subiría y cómo vamos a continuar congregando más académicos más intelectuales más políticos que nos ayuden a hacer sinergia porque el punto es que hemos confundido la participación política con la movilización política y para mí esto es un escándalo que no nos hayamos apropiado de la constitución política que no nos hayamos apropiado de los mecanismos de participación ciudadana que no tengamos iniciativas a congreso que no tengamos mayor forma de intervención parlamentaria que no tengamos una capacidad de generar esas transformaciones si no es con el mecanismo de presión de la movilización la movilización nos pone en la situación débil de que nuestros estudiantes han aprendido han desarrollado más conciencia política nosotros los profesores también pero hay un problema están aprendiendo menos estamos estudiando menos y como lo dijo una colega que vino y ya se tuvo que ir oiga hay que volverlo a decir también estudiar es un acto revolucionario a mí me parece serio sí ah ya volvió qué pena qué pena consuelo me distraje pero creo que de lo que hemos aprendido es que acá la facultad menor también representada hoy en la mesa tres de los cinco miembros de la mesa son de la facultad menor es esta es la función de la filosofía de la facultad menor oiga tenemos que pensar esto que pasó y pensarlo bien porque la participación política y la formación política no se puede hegemonizar y no se puede entregar positivizadamente a una única estructura yo creo que lo de la participación es un desafío muy grande muy grande y lo es porque nosotros tenemos estudiantes que más o menos aprendieron en los colegios cositas de participación en el gobierno escolar pero en el otro lado las universidades cambian muy lentamente y tenemos formas muy autoritarias de participación entonces me parece que el enriquecimiento interno de la participación tiene que ser una agenda que responda a lo que ha ido pasando en términos de la estructura social y de la movilización social pero le dejo a la mesa solamente la pregunta oiga como vamos a garantizar que no se nos coma si ustedes ven la movilización en términos mediáticos tuvo un contrapunto para decirlo musicalmente que fue ser pilo paga no sé que cuánto cuánto recaudó los andes por ser pilo paga que fue una estrategia remedial para la caja menor de los andes y no sé cuánto le sirvió esa recolección de limosna a la universidad de los andes pero yo sí sé cuánto nos afectó porque parece que nosotros no tuviéramos nada de nacional y nada de pacífico y realmente cambia el problema a un punto en donde no toca el problema no es cómo se reciben mil o cien o el cuatro por mil que divulgó los andes de la población del pacífico sino oiga cómo potenciamos al cuatro por mil o al mil la universidad regional del pacífico me parece que ahí hay un problema de discusión de opinión pública y repito mi pregunta es cómo vamos a mantener una sinergia entre opinión pública y mecanismos de participación ciudadana que nos permitan tener más actividad y más concreción en las organizaciones y los movimientos sociales y políticos disculpen lo largo pues también agradecer pues este espacio de discusión siempre bienvenido en una universidad de una universidad pública y de nuevo la presencia de Julián que ha estado aquí en la universidad desde hace más de 30 años recuerdo cuando contó lo de pedagogía conceptual y todos los debates sobre la enseñanza de las sociales y luego con la decepcionalidad pero este giro reciente muy clave al debate público y educativo creo que ha sido entre otros pues el mayor beneficio en este momento y por algo estás acá y entonces quiero referirme a algo de lo que tú decías en lo que estoy totalmente de acuerdo pero para que lo puedas desarrollar también y es que con todo el mérito que tuvo la movilización la mesa de negociación que básicamente pues logró todos estos avances en materia de recursos de la financiación de la educación pública pues deja la expectativa sobre otras temáticas sobre la política superior en general pero más aún sobre la política educativa nacional que nosotros de la pedagogía tendríamos una alta responsabilidad en que para poder tener presencia pública en el debate público pues también mayor investigación sistemática al respecto y es que estamos asistiendo es decir en varias escenas como a una contrarreforma educativa es decir por ejemplo desde el 94 para acá cada medida en términos curriculares en términos de política educativa es como un paso atrás y que pues nos hemos como descuidado en el análisis en el debate por ejemplo hoy a nivel de política curricular con los famosas mayas pues es un paso atrás a la discusión que hacíamos en los años 80 o sea casi currículo únicos por la orientación pues que ha dado la OCDE de que para ellos el mal desempeño en las pruebas es porque precisamente faltan unificar currículo entonces estamos como con pasos hacia atrás en materia de política educativa en general entonces para recomponer o para sostener precisamente este movimiento social universitario y en torno a lo educativo pues es necesario ampliar la agenda el programa entonces a tu juicio Julián que otros como temas claves habría que incumplir en una agenda de un movimiento educativo por un movimiento social en torno a la educación entonces básicamente es eso Buenas tardes una pregunta pues para los cuatro en general los cuatro es muy sencilla respecto a lo que decía el profesor Maximiliano acerca de la educación que no tuviera como la productividad del objetivo central me parece a mí que lo que decía el profesor Sergio de su intervención ponía de presente que en los últimos programas de política pública los últimos programas de fomento a la demanda es digamos central la participación de ICTEX hace ya mi pregunta qué es lo que se puede esperar para ICTEX de acuerdo a las negociaciones que se van a tener aquí en adelante con el gobierno cómo sentarse a hablar con ICTEX y plantearle que la educación de alguna manera no tiene que cumplir específicamente a las expectativas de productividad básicamente qué es lo que se puede esperar políticamente dentro de lo posible y lo ideal como lo decía la profesora para ICTEX de aquí en adelante qué se puede esperar y de pronto esto puede llegar a sonar polémico pero qué se le puede exigir a ICTEX qué se le puede pedir y qué no se le puede pedir dentro de los términos de lo posible para que en adelante las próximas agendas y el tema financiero pues haga que ICTEX no sea como un sujeto antagónico para nosotros los estudiantes sino que podamos encontrar en ICTEX una institución que tiene como resorte emisional no solamente lo productivo sino pues también tiene una finalidad social Buenas tardes mi pregunta va para el profesor Julián nosotros habemos un grupo de personas que trabajamos con un operador privado de la jornada escolar complementaria sabemos que usted fue usada bueno que su postura teórica fue usada para digamos sostener la propuesta digamos curricular o no un poco más de ejecución de la jornada escolar quisiera un poco ahondar la reflexión sobre cómo las entidades educativas se piensan esta jornada como digamos en la ejecución práctica de estas propuestas se ve si hubo acierto en todos esos referentes pedagógicos que se tenían ante todo porque nosotros vamos a campo y vemos cómo se ejecuta este tipo de propuestas y digamos queremos ver cómo lo ve usted como el generador de esa propuesta pues digamos un poco en el nivel teórico y segundo también quisiera apuntar digamos la reflexión a lo que el profesor Maximiliano decía sobre el tema de la investigación educativa y es cómo la universidad si es productora de referentes educativos sobre temas tan importantes como son la jornada escolar complementaria cómo la piensa la universidad qué referentes o qué posicionamientos tiene la universidad acerca de esos procesos que son tan amplios y que van en crecimiento es decir nosotros como operadores hemos visto que el crecimiento de la cobertura de jornada escolar complementaria va en aumento y va requiriendo más instalaciones mayor presupuesto mayor planta docente eso requiere que la universidad como productora de investigación educativa vaya creciendo además porque digamos en vínculo con el trazo central de la discusión es que la educación superior y los estudiantes que somos estudiantes de universidad pública pero que además somos de la universidad pedagógica no nos hemos pensado mucho cómo se ejecuta cómo es digamos el problema general de la educación básica y como lo decía el profesor Fabio el tema de la educación inicial cómo nos pensamos esos trazos generales pero básicamente orientado a la jornada escolar complementaria de la cual nosotros venimos a indagar buenas tardes a todos me gustaría sumarme a la inquietud del profesor Alfonso me da la impresión de que las inquietudes que plantean en términos de la política pública de financiación de la educación los profesores los tres panelistas que comenzaron que hablaron primero tiene en el fondo una preocupación sobre el conocimiento como mercancía digamos que el problema de concentrar la el problema de concentrar la solución financiera en términos de la demanda desconoce que planteó el señor rector desconoce que digamos que eso fortalece la idea de que es el individuo el que tiene que responder por su educación en vez de fortalecer la institución que tiene que atender las necesidades educativas de una sociedad ¿no? eso es un ejemplo el otro ejemplo fue el tema del que habló el profesor de Subiria sobre la digamos la proclividad a la privada ¿no? digamos también está pensado en términos de el conocimiento como mercancía que se tranza en los en los presupuestos en la bueno en las políticas de financiación otro es la idea que también planteó el señor rector sobre sobre Publindex y la proclividad a los a los a los a los a los evaluadores anglosajones europeos a propósito Cielo ya no es tan chévere ya no es tan chévere porque Cielo le está vendiendo la información al Cefiere y a través de esa venta de conocimiento o sea nosotros se lo ponemos en acceso abierto a Cielo pero Cielo se lo vende al Cefiere y luego los buscadores de información para patentes por ejemplo de los de las de las bioquímicas están rastreando la información que produce América Latina por vía el Cefiere pero el caso es que eso es otro ejemplo que pusieron el tema de la OCDE que planteó el profesor Alfonso en ser digamos hay una serie de hay una serie de síntomas que nos muestran que el problema de fondo es la mercantilización del conocimiento a mí lo que me inquieta y es con todo respeto lo que quiero plantearle a la universidad pública es si al hacer la pelea por el presupuesto al final no suscribe también las banderas del conocimiento como mercancía y más bien debería suscribir como bandera política la idea de la defensa de los comunes del conocimiento del conocimiento como bien común del que la institución universitaria es la que está encargada de cuidarlo de conservarlo de promoverlo y pues también para eso necesita plata digámoslo así y quería también preguntarle a la profesora Diana digamos que lo que usted expuso sobre la posición de las mujeres y el tema de género en las universidades pues es un asunto relativamente conocido por todos o por todas las que somos mujeres en el contexto académico eso no significa que no sea necesario volverlo a decir sin embargo como digamos me dio la impresión de que hoy la sesión era para hablar del problema de la política pública de educación entonces me gustaría preguntarle dados los diagnósticos que todos hemos visto y las soluciones posibles que también todos hemos visto no siempre implementadas las instituciones pero sí se han visto digamos cuál sería la propuesta en términos de política pública para esa transversalización que usted propone en tres ámbitos diferentes como en términos de lo que se está jugando en la política pública de educación muchas gracias muy buenas tardes me presento brevemente mi nombre es Juan David Patiño Dueñas y voy a dos postulados muy puntuales sin embargo antes de eso hago una salvedad al profesor Subiría para darle un agradecimiento por el tema de la pedagogía dialogante con enfoque interestructurante que es muy chévere poderla retomar en el tema del grado y hacerlo de eso como un mecanismo para transformar la sociedad por otro lado soy presidente de una junta de acción comunal y pues hablamos de varios temas dentro de ellos era la política pública y la política gubernamental pero voy a hacer dos postulados distintos el primer postulado lo quiero referir a la profe Diana sin antes obviamente darle su agradecimiento por el género creo que el tema de género no es una cosa solo de mujeres sino también nos compete como hombres tomarnos esa potestad de darle la posibilidad a las mujeres de que tengan la igualdad y más por una lucha constante de pronto en nuestras madres que han sido pues ejemplo de salir adelante entonces bajo ese postulado creo que habrán de carácter idealístico de carácter filosófico en qué acciones se iban a tomar frente al tema de género en la universidad entonces en ese orden de ideas mi pregunta para la profesora Diana es en primera instancia en temas prácticos que se implementaría en la universidad para mediar la cuestión del género es decir se podría iniciar con una lectiva se podría iniciar con un espacio de diálogo o con la formalización de algún movimiento feminista dentro de la universidad respaldado por la universidad ¿qué acciones puntuales vamos a tomar frente a esto porque pues de carácter ideal todos queremos cambio pero es cuestión de ponerlo de manera práctica instantánea para que se puedan ver los cambios en poco tiempo por otro lado quería decirle que al señor rector pues en tema de política pública y de capacitar a la gente para que sean líderes sociales y críticos y participativos en la sociedad no hay posibilidad o hay de pronto ese espacio en que la universidad haga una intervención en las juntas de acción comunal para capacitar no solo a las personas sino para abrir la posibilidad de que los docentes nosotros los futuros docentes podamos tener una participación activa y una capacitación para seguir desde esos núcleos tan pequeños políticos de participación preparando a la gente para que pues tenga un compromiso y una participación activa en la ciudadanía entonces en ese orden de ideas creo que pues desde la pedagógica qué propuesta puede salir con las juntas de acciones comunales que es lo micro de la política y que desde ahí la participación de las juntas pequeñas se radican a cosas más grandes como mesas de participaciones locales donde se establezcan y donde se polemiticen un poco el tema de las políticas públicas y las políticas gubernamentales entonces pues al señor rector qué proyecto puede generar desde ahí en las juntas de acción comunal y en la capacitación de los futuros docentes de este país entonces ahora damos paso a falta su tú quieres preguntar algo esa última y damos paso acá a las respuestas buenas tardes pues no sé pues yo quería hacer como un comentario de mi experiencia que hace falta como divulgación sí porque yo soy de ingeniería estudié ingeniería química en la universidad nacional y bueno tuve muchos problemas personales X y no fue sino por una divulgación de ciencias humanas que yo pude salir de esos problemas entonces hago un llamado en que hace falta de divulgación para todos porque todos pues yo soy consciente que somos hijos de un sistema educativo defectuoso y somos muy ignorantes en muchas cosas entonces eso me parece importante y para que no se haga mala divulgación también porque digamos que todo este discurso de emprendimiento y todo eso para mí es una mala como que quiere abarcarlo todo y para mí porque no está ahí la universidad para que regule esa interdisciplinaridad sí que tenga un discurso fuerte que ponga en su lugar los conceptos sí y a todas estas personas que se abstenen en dañar las palabras y los conceptos que se ven muy a menudo y digamos que un gran reto sería la gestión del conocimiento ya para un país y para el mundo cómo se va a gestionar sí y ya muchas gracias muchas gracias a todos por las preguntas y por mantenernos acá en el evento tan pendientes yo creo que comencemos de derecha a izquierda si quieres comenzamos con la profe Diana y terminamos con el señor rector vale bueno yo tendría que decir solamente un par de cosas en términos digamos yo no soy experta en política pública entonces no tengo como elementos para responder a tu pregunta realmente no tengo conocimiento sí puedo decir que la universidad a mí me parece que la pedagógica tiene unos avances importantes y valiosos a ese respecto y de hecho la guía que acaba de salir para el acompañamiento por ejemplo de procesos disciplinarios de atención mejor perdón de atención a violencias de género en la universidad es un paso importante y tiene que ver con esta serie de normatividad y de regulación que favorece ¿no? un espacio sin hostilidad hacia las mujeres y las disidencias y diferencias sexuales y de identidades entonces por ejemplo el hecho también de que ha habido varias digamos en este gobierno universitario pero en otros también intentos de mantener una equidad en términos de las mujeres que están en los cargos administrativos y directivos ese es un tipo de cosa que se puede pensar también a mediano y largo plazo incluir dentro de las regulaciones las normatividades de la universidad yo quisiera más responder desde el lado de las acciones concretas y de la pregunta que tú me hacías porque en efecto yo simplemente estaba haciendo un mapa de los posibles lugares de acción como si estuviera haciendo un diagnóstico donde están los problemas que tenemos que atender y los problemas son de muy diversa índole empezando por cómo logramos tener grupos equitativos en términos numéricos que haya mujeres y personas LGBT y en nuestros contextos cotidianos eso ya de entrada es una cosa importante a la que hay que atender pero también acciones concretas digamos si yo entiendo tu pregunta por acciones concretas y el punto quizás más difícil de mi exposición tenía que ver con esas más gaseosas que tienen que ver con los imaginarios y las representaciones que hacemos concretamente para evitar los chistes machistas en las clases ya está los chistes machistas que están por ahí todavía hoy en día tenemos que aguantar los chistes incluso a veces chistes racistas me ha sorprendido pero ¿cómo hacemos para erradicar ese tipo de actitudes o de creencias creencias como que las mujeres no son buenas para las matemáticas que no tienen buen razonamiento que se yo ese tipo de creencias que están en todas partes y que afectan las decisiones y cuando tú me preguntas por acciones concretas yo creo que hay hay varias posibilidades y en la universidad también se están haciendo cosas valiosas de hecho hay grupos de mujeres dentro de la universidad colectivas diversas colectivas que están trabajando por eso y que a veces salen a las plazas incluso los viernes que hay conciertos y muchos eventos y trago por montón y qué sé yo todo lo que sabemos que sucede los viernes en la universidad porque ahí también se están pasando las cosas relevantes a cómo se piensa y cómo se construye la universidad y entonces hay varias iniciativas que yo creo que hay que ponerles empezar a ponerles atención primero y segundo sobre todo mi objetivo era visibilizar el tema ya es un avance o sea visibilizar el tema y poder abrir los ojos y poner atención a que hay cosas que parecen muy cotidianas pero que afectan estructuralmente la manera como organizamos nuestra sociedad ya es un avance enorme el siguiente paso es empezar a tematizarlas creo yo y luego pues claro a trabajar yo diría eso bien voy a decir cosas espero brevemente para responder sobre todo las tres preguntas que fueron más directas la primera es que yo creo que sí efectivamente el gran problema o el gran llamado a la universidad en su conjunto a cualquiera que se llame universidad es la defensa de un conocimiento como lo has puesto a los comunes del conocimiento o un conocimiento que no esté capturado por poderes o capitales dentro de ello sí creo que la universidad pública en su conjunto es un espacio muy propicio por la intención que tiene por el propósito por sus mecanismos internos por muchas razones es propicio dentro de ello además creo que el hecho de que la universidad pedagógica sea pedagógica lo hace todavía más propicio para dar esa batalla porque quiere decir que está metida en un área donde ese es un tema tremendamente sensible ese es un asunto que desde el punto de vista del conocimiento de la investigación está de primero creo yo en las agendas y en ese sentido también respondería a la pregunta inicial del profesor Germán diciendo creo que tenemos una tarea hay muchas tareas pero hay una que nos queda después de todos los debates del año pasado y las cuestiones que ocurrieron y es devolvámosle con muchos formatos a través de muchos formatos de comunicación con la ciudadanía es decir formatos académicos no académicos divulgativos etcétera pongamos en discusión ese tema de si la educación debe estar dirigida a la productividad yo creo que eso es un aporte que la universidad pedagógica tiene que hacerle al país poner de nuevo esa discusión y no no permitir que el país acepte esa idea como si no como si no hubiera que discutirla y ya así es hombre no la pedagógica yo creo que es la que tiene que dar esa pelea en muchos formatos en la opinión pública y en ámbitos académicos y en ese sentido pues lo que tú preguntabas de cuál es la posición de la pedagógica frente a esas jornadas precisamente es que es lo que tenemos que hacer ocuparnos como universidad de los asuntos más relevantes como universidad ya hay muchos grupos que lo están haciendo tú lo has contado pero tenemos que decirle cosas al país bueno por tiempo también yo me voy a concentrar mucho en la primera en la de Germán y la ligo con la de Alfonso pero y sería muy crítico y con todo respeto lo digo del papel del papel de la pedagógica ¿por qué? y lo relaciono con tu reflexión de de cómo participar yo creo que ustedes se movilizaron mucho pero participaron poco ¿y por qué participan tan poco? hay un problema en el tema y hay un problema en el medio en la forma esta frase es dura pero el tema de debate nacional está equivocado desde las perspectivas de una universidad pedagógica los estudiantes en todas las reuniones hablaron del problema financiero ese no es el problema y ustedes han debido asumir un rol como el que yo he intentado solo solo plantear y es ¿y qué tipo de educación queremos? ¿y por qué? ¿y qué vamos a hacer? ¿y por qué debe haber área de proyecto de vida? ¿y cuál es la responsabilidad ética? pero ustedes no lo han hecho entonces yo entiendo que los estudiantes salgan a la calle peleando por recursos y aún así le llamen la atención a los estudiantes pero no entiendo que una universidad pedagógica salga a la calle a no plantear el tema de fondo a mí María Jimena en Semana en Vivo me hizo varias veces esta pregunta ¿usted va a marchar o no? y mi respuesta era yo marcho en las redes y es verdad es decir mi marcha es distinta y creo que la marcha de unos profesores de una universidad pedagógica es mucho más importante si lanzaran ideas así están hoy por eso para mí cuando tú me llamaste mantenemos la reunión yo dije desde mi perspectiva esta es la manera que más corresponde en una universidad pedagógica pero hay un problema además del tema en la forma voy a poner un caso personal yo escribí 17 libros y no creo que haya generado opinión sino en sectores particulares básicamente maestros pero yo saqué un artículo uno hace cuatro años que se llamó los riesgos de ser pilo paga y ese artículo fue discutido en múltiples escenarios yo tuve 22 debates en televisión o en radio con el creador del programa por un artículo entonces de ahí uno saca otra experiencia y es ustedes publican una revista lo digo con mucho respeto que lee muy poquita gente que no lee la ciudadanía aquí viene un problema delicado y es que ustedes creo yo tienen que dialogar con el país yo hago mi plan de columnas y les confieso en el 95% de los casos no escribo la que tenía prevista y no la escribo porque faltando dos días digo no tocó sacar una columna sobre la afirmación del director de la televisión pública en la casa de Nareño llamando putas a las personas de la oposición entonces cambio creo que ustedes hablan muy ensimismados creo que lo que hay que hacer es dialogar con el país y cuando uno dialoga con el país uno tiene que estar hablando por ejemplo de generación ahí y fíjense que es interesante el ejemplo de ser pilo es muy curioso porque el tema fue ser pilo y no fue la educación pública porque ser ser pilo era el tema del país yo le pregunté a Gina Gina ¿qué creen ustedes que tiene imagen positiva el país sobre ser pilo? y me dijo el 94% los sondeos yo dije vamos a hablar dentro de cuatro años no volvimos a hablar porque ella me quitó el saludo pero hoy el estimativo es el 22% entonces es bien distinto enfocarse en ser pilo que es el tema del país puesto por el ministerio pago por el ministerio a hablar de la educación pública que es un tema de ustedes que no es el tema del país entonces yo creo que ustedes tienen que revisar seriamente los temas y los medios un segundo ejemplo muy sintético de los programas si subimos este programa a la red lo ven 34 personas o sea nadie porque un debate así no 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 corresponde al mundo actual pero si este programa uno saca cuatro clips es un fenómeno yo tengo unos clips hechos por el programa de semana en vivo con 3 millones 600 mil yo nunca en mi vida llegaré a escribir eso pero un clip sí porque es una idea es una macro idea los académicos no han entendido que la publicidad que los medios hoy tienen que trabajar con ideas fuerza es ese el éxito de la derecha en Colombia que sí construyó ideas fuerza clarísimas si siguen así nos volvemos Venezuela esa es una macro idea que 10 millones de personas lo oyeron lo siguieron y hay 15 macro ideas que la derecha construyó mientras eso hacia la derecha los académicos intelectuales hacen disquisiciones sobre el sexo de los ángeles o las formas de producción en el Tolima entonces no hablan con el país realmente esa sería por eso temáticas como dice Alfonso por ejemplo temáticas como DBA ¿cómo puede la universidad pedagógica estar callada públicamente cuando el gobierno anterior le entregó el ministerio de la universidad de los Andes como los Andes no sabe de esto cuando escribieron los lineamientos curriculares hicieron una barrabasada echamos para atrás 50 años y ustedes han estado callados entonces yo los invito a una actitud uno más propositiva porque es que uno no puede coger el informe compartidial de palo solamente ¿cuál es la propuesta de la universidad en currículo en evaluación en jornada bueno en género en 20 temas uno tiene que ir con propuestas yo me metí al debate de ser pilo pero cuando a mí me invitó el senado y la cámara yo dije mi propuesta no es acabar ser pilo y entonces el senado me invitó ¿cómo así? creíamos que sí no mi propuesta es que sea para las públicas ahora si es para las públicas se acabó ser pilo pero es una manera más inteligente de enfocar un debate yo lo único que pido es que todo sea para las públicas y que vaya no al individuo sino a la universidad perfecto ser pilo entonces creo que ha faltado más trabajo en a mí me invitó FECODE hace poquito yo dije dígame una sola idea una que ustedes hayan formulado a nivel pedagógico una en los últimos 24 años solo una en currículo en evaluación en formación ¿qué propuestas tienen para cambiar los sistemas de formación? una cosa es lo gremial y otra cosa es lo pedagógico ustedes tienen que ganarse mucho más espacio para el debate pedagógico ya llegó el tema educativo ahora falta que demos el paso siguiente que el país ya no hable de finanzas en la educación sino de la propuesta pedagógica de cómo vamos a cambiar esto esto está muy mal y no se discute eso ese sería como mi énfasis bueno también muy muy concreto porque yo creo que ya estamos bastante agotados pero pues muy importante permanecer bueno empiezo con el tema de la de la construcción de opinión pública o el tema de la esfera pública cómo lograr posicionarnos cómo lograr traer más actores yo pienso que estamos en un momento muy interesante en la universidad pedagógica en donde pues en los últimos años hemos hecho unos grandes esfuerzos para repensarnos en ese sentido creo que hoy la universidad pedagógica más allá de toda su trayectoria histórica y lo que le contribuye al campo de la educación y la producción académica y además está en ese en ese despertar y en esa búsqueda de ser un poco más protagonista en la esfera pública yo creo que la participación en los debates de interés nacional con los que cito el profesor Adolfo fue muy importante en el concierto nacional el tema de la opinión con el tema del espectador que hemos dado continuidad a ser más protagonistas más agresivos en los medios de comunicación es creo que es el camino porque la idea es que los medios de comunicación no podemos seguir viéndolos como los enemigos satanizarlos o los que son controlados por los grandes grupos empresariales no hay que verlos de otra manera para nosotros estar allí y nuestra voz esté presente porque la manera de llegar a la masa a los colombianos es intentar reconfigurar esos lenguajes que hay en la industria mediática y darle una vuelta para que tengan contenidos formativos que tengan contenidos culturales tengan contenidos que nos inviten a pensar es decir si no entendemos que hoy en día los medios de comunicación tienen ese papel también de poner agenda de poner un tema en relación con el poder en este país las relaciones de poder como se configuran y los medios juegan un papel fundamental si no entendemos eso pues estaremos siendo marginalizados permanentemente de la agenda pública y la discusión yo pienso que como universidad tenemos que ser más agresivos más participativos en eso y no es un tema solo del rector es la comunidad como comunidad universitaria que pensamos lo educativo lo pedagógico empezamos a ser protagonistas nuestros maestros nuestros grupos nuestros estudiantes no es solamente un tema de las directivas porque también es una idea heterónoma siempre en pensar en que otro va a tomar la iniciativa y va a resolver no tenemos que buscar ejercicios autónomos emancipatorios que nos lleven a como colectivo y comunidad estar presente en la agenda pública yo pienso que es eso aquí también comparto un poco la experiencia mía el tema de la columna del espectador es lo mismo yo digamos estoy pensando en los temas como de ahorita la última que escribí fue todo el tema de la paz lo que llamamos como la idea de los derechos humanos al inverso fue lo que escribí allí y ahorita sale mañana todo el tema del proyecto de Hidroituango pues toda esta controversia ambiental que hay entonces digamos que por ejemplo es para decir que cuando uno va a escribir algo no es tanto lo que uno quisiera o su trayectoria académica sino cuáles son los temas de interés público que nos permiten movilizar opinión pero claro hay que llenarlos de contenido hay que llenarlos de discusión académica pero sin perder que eso es lo que puede movilizar opinión entonces yo creo que todos los maestros podríamos empezar a pensar distinto en términos de cómo generamos esa opinión pública y esa agenda hay una pregunta hubo una pregunta muy particular hacia mí sobre el tema de cómo generar el liderazgo la participación los temas de la organización en las juntas de acción comunal pues tiene que ver con lo anterior y es ahorita nosotros tenemos toda una misión que es la conexión con la sociedad entonces a partir de ese aspecto de la proyección social del papel de nuestros egresados nosotros hemos planteado que es a través de nuestros egresados que podemos conectarnos mejor con la sociedad tenemos egresados más de 40 mil en todo el país distribuidos en distintos escenarios allí podemos digamos generar esos procesos de liderazgo de formación claro eso se concreta en programas y proyectos que podemos también dinamizar desde nuestra propia dinámica institucional pero quiero decir es que son los actores sociales que están allí y que fueron formados con nosotros que nos pueden ayudar a llegar más cerca a la sociedad y a la comunidad bueno muchas gracias por este espacio y pues un aplauso aquí para todos gracias gracias